Para la Universidad Nacional de Entre Ríos, por un lado es una distinción de que el lanzamiento de la Semana de la Ciencia se realice aquí en nuestra Universidad Nacional de Entre Ríos. En las últimas semanas son públicos las distintas medidas que se han ido llevando adelante y tomando, que ponían en duda de realizar esta actividad, pero a nosotros nos parece que como Universidad Pública justamente son momentos en los cuales tenemos que redoblar los esfuerzos, hacer ver a la comunidad que la ciencia y la tecnología que desde la academia se desarrolla es en servicio de la comunidad y por eso pese a las dificultades económicas, las dificultades financieras de estos días, más todo el contexto, digamos, del sistema universitario, entendíamos muy importante sostener esta actividad, traer a nuestros gurises entrerrianos a este puerto ciencia, mostrarle por qué el desarrollo científico que la Universidad desarrolla es realmente importante y esto es así porque la Universidad desarrolla este tipo de programas de cara a la comunidad. La Universidad ha identificado de alguna manera como una debilidad la relación Universidad-Escuela Media, esto no solo en lo académico sino también en lo científico. De allí que desde hace un tiempo la Universidad ha venido desarrollando diferentes programas de extensión, de investigación y académicos que tienen que ver justamente con reforzar la relación, la vinculación que necesitamos Escuela-Universidad. Así que bueno, este era un ámbito propicio para que dentro de las distintas actividades que se van a desarrollar tengamos estas específicamente destinadas a la Escuela Media Entrerriana, que es la manera en la cual la Universidad devuelve en acciones a sus ciudadanos muchas de las cosas que produce. Es un honor para la Universidad tomar este desafío a nivel nacional en el concepto de lo que se pone en juego que es divulgar, articular la ciencia con particularmente los sectores de escuelas primarias, secundarias para justamente posicionar la ciencia y posicionar muchas de las actividades en la formación que se da en la Universidad, en la Universidad Pública como en la Universidad Nacional de Entre Ríos. Si esto también se hace en el contexto de importantes y complejos reclamos, salariales, presupuestarios y demás, y en ese sentido incluso agradecemos a los investigadores, docentes e incluso estudiantes que participan en esto en sostener esta actividad esta semana, digamos, a pesar de toda esa situación y compleja que tiene detenidas muchas actividades académicas, pero que entendemos que esto que nos relaciona con el medio, que nos relaciona con el futuro que son los estudiantes y demás de primaria y secundaria, es una actividad que vale la pena ser sostenida y justamente valorar, digamos, las funciones de la Universidad que van más allá que solamente la formación de, digamos, de universitarios y de títulos, sino también tiene que ver con la actividad de extensión y la actividad de investigación que hace la Universidad y que en estos procesos se visibilizan y se visibilizan hacia la afuera, digamos, ¿no? Así que, bueno, muy importante y agradecido.